El ministro de Energía Carlos Pérez anunció que reparar los cinco proyectos petroleros del anterior gobierno le costará al Ecuador 650 millones de dólares. Ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña rechazó las acusaciones sobre supuestas operaciones inusuales en sus cuentas bancarias, que sobrepasarían el millón de dólares. El pleno de la Asamblea definirá este martes si da paso o no a los procesos penales en contra de la ex asambleísta Norma Vallejo y la ex vicepresidenta Vicuña. Gremio de transportistas a la expectativa sobre un posible acuerdo con el gobierno para no incrementar el precio del diésel. En lo internacional, Nicolás Maduro rechaza la postura del Grupo de Lima sobre su nuevo periodo presidencial. Además, detienen a cuatro ecuatorianos acusados de violar grupalmente a una joven de 19 años en España. Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a esta emisión estelar del Comercio TV. En este día lunes les deseamos una excelente semana y así empezamos de inmediato con toda la información. Les contamos que luego que el presidente Lenín Moreno denunciara irregularidades detectadas en cinco proyectos construidos en el régimen anterior, el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez dio a conocer los resultados de la evaluación técnica de estas obras. Señaló que para su reparación se requieren cerca de 650 millones de dólares. Sobreprecio, mala ejecución de obras, daños en estructura y falta de planificación fueron algunos de los resultados de la evaluación técnica realizada a cinco proyectos petroleros construidos durante el régimen anterior. Y es que en su totalidad el costo inicial habría sido de 2.500 millones de dólares, pero se terminó pagando cerca de 5.000 millones de dólares. Así lo dio a conocer el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez. Una falta de trabajo por parte de las empresas fiscalizadoras que no supieron suspender o emitir sus criterios contrarios a lo que se estaba haciendo a su debido tiempo. Eso nos hubiese evitado una cantidad de problemas de los cuales hoy estamos viviendo. Por ejemplo, la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas fue presupuestada en 754 millones de dólares y finalmente habría costado 2.223 millones y no operaría al 100% de su capacidad. La refinería del Pacífico la inversión fue de 1.531 millones y se identificó un 23% de sobreprecio en obras tempranas como terrenos, vías, campamentos, plataformas y otros. El poliducto Pascual Escuenca registraría un sobrecosto del 150% pues habría pasado de 250 millones a 623 millones. El terminal marítimo Monteverde, esta obra habría pasado de 210 millones a 371 millones. Y finalmente, la planta de liquefacción de bajo alto reportaría un posible hundimiento debido a fallas de diseño y construcciones deficientes. Para las reparaciones mayores nosotros tendremos que poner en el presupuesto y conseguir la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas para ello. Bajo las condiciones actuales del país yo no sé si sea posible tener este presupuesto este año. Ante este panorama ya tienen un monto de cuánto le costaría al país adicionalmente para que estos proyectos funcionen en óptimas condiciones. Si consolidamos los presupuestos correctivos llegan a no menos de 650 millones de dólares para cada una de las, digamos en total para las obras. Ahora, eso es una cifra en ciertos proyectos podría ser conservadora. Hemos analizado con el equipo del Pepe Ecuador por ejemplo el poliducto Pascual Escuenca podría ser mayor. Finalmente el ministro rechazó los rumores en torno a que se busque privatizar estos proyectos. Señaló que de ser el caso se buscaría concesionar la administración de los mismos. Pero la propiedad de los proyectos se quedará con el Estado ecuatoriano. No va a haber privatización y quiero dejar eso muy claro. Estos proyectos fueron evaluados técnicamente por tres empresas extranjeras con un costo de más de 3.300 millones de dólares cubiertos por el Estado ecuatoriano. Estuvo avalada por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. En Quinto informó Adriana Rojas. Y se registran reacciones en la Asamblea luego de que el gobierno ha hecho públicos los informes que demostrarían un supuesto sobreprecio en las obras emblemáticas de la década correísta. Luego de que se hizo público el informe de las empresas que auditaron los contratos de las obras emblemáticas del anterior gobierno, en la Asamblea hay reacciones. Desde el correísmo se afirma que el régimen actual está confundiendo a la ciudadanía, pues los costos se refieren a obras complementarias y no a sobreprecios. Hoy un contrato complementario se lo asimila como sobreprecio, eso no se le aclara a la ciudadanía. La ley de contratación pública faculta la posibilidad de hacer contratos complementarios. Aseguran que lo que buscan es desacreditar al gobierno de Rafael Correa que las auditorías realizadas con acompañamiento de Naciones Unidas debían haberse hecho por la Contraloría y no por entidades ajenas al Estado ecuatoriano. Tiene que investigarse todos los temas, nosotros hemos señalado que vamos a luchar contra la corrupción de la misma manera como se lo ha hecho hasta ahora y lo único que pedimos es que se garantice el debido proceso. En el oficialismo hay cautela. El exministro de Electricidad del gobierno de Rafael Correa, Esteban Albornoz, asegura que es necesario que este tipo de auditorías sean hechas públicas y determinar sus alcances. Tenemos que seguir el debido proceso, es fundamental que la Contraloría, si existe un elemento, conozca, establezca las responsabilidades como tiene que ser y en función de eso la Fiscalía tome las medidas. Que está dispuesto a responder si entre los análisis se realizan auditorías al sector del que estuvo a cargo cuando ocupó el Ministerio de Electricidad, que en estos casos de supuesto sobreprecio, las autoridades deben imponer sanciones para los que sean responsables. El más interesado de que se llegue a conocer la verdad y que se sancione a gente que utilizó malos recursos va a ser Esteban Albornoz. Son las reacciones en la Asamblea luego de que se han hecho públicos los informes de las auditorías a las cinco mega obras del anterior gobierno y que registrarían un sobreprecio de más de dos mil millones de dólares. Informo Javier Gallo. No coma cuento que las redes sociales tergiversan muchas cosas. Fue la respuesta de María Alejandra Vicuña, ex vicepresidenta del Ecuador, a ser consultada sobre movimientos inusuales en sus cuentas que sobrepasarían el millón de dólares. Lo dijo después de rendir su versión en la Fiscalía por el supuesto cobro de diezmos. Llegó en un carro estatal con resguardo policial. En los exteriores de la Fiscalía General del Estado, a María Alejandra Vicuña, ex vicepresidenta, le esperaban simpatizantes de la alianza bolivariana alfarista ABA. Vicuña, durante cinco horas, rendió su versión, como parte de la investigación en su contra, por concusión relacionada al denominado cobro de diezmos. He venido a rendir la versión libre y voluntaria, atendiendo esta malhadada denuncia en el proceso de investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado. Vicuña, por varias ocasiones evadió responder sobre un informe de la Unidad de Análisis Financiero UAFE, que menciona movimientos inusuales que sobrepasarían el millón de dólares. Al final contestó de forma escueta. No coma cuento que las redes sociales transversan muchas cosas. La guapa dice eso. Fue la denuncia de Ángel Zagbay, es asesor de Vicuña, quien puso al descubierto el supuesto cobro de diezmos, cuando ella se desempeñó como asambleísta, lo que le obligó a presentar su dimisión al cargo de la vicepresidencia. Es que todo este tipo de aportaciones, que insisto, son de distinto tipo para la organización política, han sido absolutamente voluntarias. Andrés Páez es el acusador particular. Busca si investiga en tres delitos. Por el lado del enriquecimiento ilícito está el informe de la UAFE, que en materia de concusión me parece que hay argumentos suficientes y que no fueron desmentidos por la señora Vicuña, tampoco fueron descartados. Y creo que en materia de tráfico de influencias, estoy seguro de que hay suficiente materia en ese campo del tráfico de influencias. Vicuña se fue como llegó, justificando el resguardo policial, que ella no lo solicitó, sino que es dando cumplimiento al decreto ejecutivo 1369, donde se establece custodia por seis meses, luego de dejar las funciones, en calidad de vicepresidenta. Informó Héctor Romero. Y este martes el Pleno de la Asamblea Nacional deberá definir si acepta o no el pedido judicial para levantar la inmunidad tanto a la exlegisladora Norma Vallejo como a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, ambas acusadas de supuestos cobros indebidos. Además, se espera que se inicie una investigación en contra del asambleísta Ana Galarza, quien también está implicada supuestamente en el cobro de diezmos. La Asamblea deberá definir este martes si acepta o no el pedido judicial de levantar la inmunidad para enjuiciar tanto a Norma Vallejo como a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña. En la legislatura hay criterios divididos. El correísmo afirma que este tema deberá debatirse. El tema es que la señora Norma Vallejo, por ejemplo, ya no es asambleísta. Ese fue el fundamento del informe jurídico, pese a que nosotros le habíamos señalado que los temas se dieron cuando ella era asambleísta. Ahí hay un debate que tiene que nuevamente retomarse. Mientras que en Creo se asegura que la Asamblea debe despachar el tema devolviendo el pedido, pues el delito del que se busque imputar a las dos exlegisladoras se cometieron cuando ocupaban un cargo público y hoy ya no poseen inmunidad. La Asamblea tendrá que responder que en tanto no se trata de legisladores en funciones, el juez es libre de proceder. Y sea la justicia la que nos dé rápidamente esas muestras de que sí se quiere combatir la corrupción. Además, en la Asamblea se espera que se abra una investigación por las denuncias de un supuesto cobro de diezmos en contra de la legisladora Ana Galarza. En el correísmo no descartan que ellos sean quienes impulsen la investigación. Una vez que se determinen todos los elementos, y principalmente las pruebas, tendrá que determinarse cuáles son las pruebas con las que se va a evacuar. Y para esto será necesario crear una comisión. En Creo, partido al que pertenece Galarza, están de acuerdo en que esa comisión sea creada en la Asamblea. Es lo correcto. Si es que alguien quiere asumir esto, si es que tienen las pruebas necesarias, que presente el caso al Consejo de Administración Legislativa y que se lo procese. ¿Presente la denuncia formal? Sí, pero por supuesto. Si es que alguien encuentra que hay méritos, que la presente. Se ha anunciado además que Lenin Rodríguez, ex asesor de Galarza, presentará de manera oficial una denuncia en la Fiscalía para que se investigue el tema. En la Asamblea se espera que este caso sea investigado con la celeridad con el que se investigó el caso de Norma Vallejo. Informo Javier Gallo. Y según juristas, el nuevo fiscal general del Estado que se ha designado a través de concurso, tendrá varios retos. Uno de ellos, evacuar las denuncias que están estancadas en la entidad, la mayoría por corrupción. Hasta el pasado 4 de enero, según el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, de manera preliminar, se conocía que 25 personas habían postulado al cargo de fiscal general del Estado. A decir del jurista Ismael Quintana, quien sea designado titular de esa entidad, deberá cumplir, además de lo requerido por la ley, con varias particularidades más. Transparencia, ¿no es cierto?, ética. Un fiscal general del Estado que no debe estar atado a ningún compromiso político previo. Con ello concuerda Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción. Ser independiente de grupos económicos o de grupos políticos. Pero a ellos se suman otros retos, evacuar las denuncias que se tienen represadas por varios meses. Quintana explica por qué hay tantas, sobre todo en materia de corrupción, que aún no se agilitan. La Fiscalía General del Estado pasó meses enfrascada en un solo caso, que es el caso del señor Valda, como que si no hubieran otros casos en Ecuador. Entonces, Fiscalía ha pasado por unos tramos muy complejos en materia institucional. Los continuos encargos y desencargos también han afectado al manejo de la institución. Para Rodríguez debe haber un cambio de estructura interna. Primero, no tienen un software que les dé la posibilidad de hacer investigaciones con más profundidad. Segundo, no tienen la capacitación correspondiente. Y tercero, no tienen la honestidad para hacer las cosas. Entre tanto, Quintana dice que debe haber reformas al Código Orgánico Integral Penal. Desde el año 2014, el Código Orgánico Integral Penal, de modo inconstitucional, establece que, por ejemplo, para que Fiscalía inicie procesos penales por enriquecimiento ilícito y peculado, requiere el famoso informe con indicios de responsabilidad penal por parte de Contraloría. Es decir, ahí hay una restricción normativa. Entonces, se necesita... Ese es un nuevo reto que también tiene el fiscal. Una vez que se validen a los candidatos para la designación del Fiscal General del Estado, se los evaluará sobre 100 puntos y para ello, se contará con una comisión técnica. En Quito informó Andrea Orbe. Cambiamos de información. El documento para viabilizar la aplicación del Decreto 619 estaría listo en las próximas horas. Con el mismo, se buscaría evitar confusiones respecto del incremento de los combustibles, uno de ellos relacionado al diésel para el transporte de pasajeros y de carga. Tras el incremento de la gasolina superproducto del Decreto Ejecutivo 619, publicado el pasado 26 de diciembre, que señala que el precio de este combustible para el sector automotriz será determinado de manera mensual por la empresa pública Petroecuador, se conoce que el valor del diésel también será manejado de esta misma forma. El Decreto 619 incluye la necesidad de buscar los mecanismos y aplicarlos para acercar el precio del diésel industrial a los precios internacionales. Esto aseguró no debe preocupar a quienes brindan el servicio de transporte de pasajeros y de carga, pues del diésel que ocupa ese sector, dijo Romo, no sufrirá modificación alguna. Ha costado, cuesta, va a seguir costando, 1,037 en las gasolineras. Si bien existe preocupación del sector de la transportación, Romo cree que no tiene razón de ser. Realmente es innecesario hablar sobre cupos, hablar sobre compensaciones, hablar sobre número de galones, porque ni una sola medida se ha modificado para los transportistas de carga y de transporte público. Y para evitar toda confusión respecto del Decreto 619, en las próximas horas estaría listo un documento que viabilice su aplicación. El mismo contendría los siguientes puntos. Algunos de los temas de los plazos para el tema del diésel industrial, por ejemplo, responsabilidades del Ministerio de Finanzas, responsabilidades de hidrocarburos, son temas sobre todo técnicos. Según la ministra María Paula Romo, todo pronunciamiento que firme que los productos de consumo subirán de precio debido a un incremento monetario en el diésel de transporte, cae en la especulación. Esto debido manifestó a que su valor no se ha elevado ni se elevará. Informó Javier Rosero. Por otro lado, transportistas están a la expectativa de lo que ocurrirá con el precio del diésel luego de una reunión sostenida la tarde de este lunes con las autoridades. Ellos hablan de derogar el Decreto 619. Representantes del transporte pesado escolar de pasajeros y otros llegaron hasta la plataforma financiera en donde mantuvieron un encuentro con varias autoridades, entre ellas el ministro de hidrocarburos, Carlos Pérez, y el secretario de la Política, Santiago Cuesta. La reunión, que duró menos de una hora, fue calificada como positiva. Y el día de hoy, el gobierno nacional nos ha informado de que se suspende totalmente el incremento de diésel en el Ecuador y que podremos seguir apoyando a la industria, al comercio. Sin embargo, varios actores del sector son escépticos. Hablan de una reforma al Decreto 619, pero no existe nada en concreto aún. Nosotros esperaremos el día de mañana el documento por escrito que reforme al decreto. Si no hay el documento oficial, la transportación se mantiene unida y seguirá en su misma posición. Al menos mi sector como transporte escolar continuará en la lucha hasta cuando se dé por descrito el documento. Ya no nos ofrecen a las 9 de la mañana hacernos llegar. Por su parte, el gobierno nacional ratificó que el precio del diésel para cualquier tipo de transporte se mantendrá en un dólar con 0,37 centavos. Especificaron que se emitirá una aclaratoria sobre el Decreto 619 y que continuarán los operativos de control para que no existe especulación en los productos de primera necesidad ni en los pasajes de transporte público. Mientras tanto, los transportistas anunciaron además que mantendrá una reunión gremial en la ciudad de Quevedo este martes 8 de enero. Allí se tomarán decisiones, pero mientras tanto, la mañana de este lunes en la ciudad de Quito se registrarán nuevas movilizaciones. Aseguran que éstas solo se suspenderán si el gobierno acoge sus peticiones. Nuestro parque automotor utiliza tanto diésel como gasolina y obviamente los dos tipos de combustibles afectan directamente nuestra economía, lo cual de una o de otra manera va a ser trasladado a nuestros usuarios. Informó Carolina Basante. El incremento de los precios de los combustibles en el Ecuador no disminuye el contrabando en zonas de frontera. Es así que en la ciudad de Tulcán el precio de la caneca de gasolina extra para los informales llega hasta los 20 dólares mientras que en Colombia supera los 30 dólares. Les hemos preparado un informe especial al respecto. El contrabando en la frontera norte es una actividad que no cesa. El paso de combustible ecuatoriano es a diario pese al incremento registrado en los últimos días. Los vehículos modificados que tardan lazos interminables para los usuarios que se abastecen en las estaciones de servicio es la clave para cerciorarse que el delito está latente. No hay otra forma de vida, dicen. Quienes aseguran que pese al alza esto no termina. Que eso no se va a acabar nunca. Por ser frontera pues es algo que lo vemos como algo normal porque no hay fuentes de trabajo. Yo creo que igual va a ser lo mismo porque pues todos se llevan para allá igual allá de pronto lo venden a otro precio. Básicamente es como para medio sobrevivir lo que nosotros podemos hacer. Galones, canecas, modificación de tanques, todo es válido para transportar la gasolina a Colombia. Lo hacen por el puente internacional de Rumichaca. En su mayoría es la ruta que utilizan los ilegales descargando en garajes clandestinos de la ciudad de Ipiales. Mientras haya una necesidad, mientras no haya fuentes de trabajo, realmente nuestra gente siempre va a mirar esa, va a ver esa tentación, digamos así, de hacer contrabando de combustible. Rosy es ciudadana colombiana y vive en Tulcán. Su vehículo es extranjero y para abastecerse de combustible busca sitios estratégicos en donde puede adquirir el carburante. La caneca la consigue entre los 18 y 20 dólares sin ningún tipo de problema, lo que significaría cerca de los 60 mil pesos en Ipiales, es decir, 5 dólares más. A cualquier hora se puede conseguir, usted puede ir a la madrugada, en la mañana, en la noche, a cualquier hora le ven. Todo sigue normal, ellos siguen vendiendo y no ha habido ningún problema. Nosotros vamos, compramos, nos venden y no hay ningún problema. Para los dirigentes del transporte pesado la medida es necesaria, pero bajo parámetros, sobre todo en esta área de frontera. La idea es que sí debe haber un incremento de todas maneras regulado, pero justamente que haya también medidas de compensación para los sectores para mermar ese impacto que va a tener. El gobernador de la provincia del Carche afirma que el control debe ser exhaustivo en las estaciones de servicio para evitar que más ciudadanos se vean inmiscuidos en los delitos de hidrocarburos pagando penas realmente altas. Hay que también informar adecuadamente a la ciudadanía para que ellos no sean víctimas de pronto después de lo que va a ser realmente las consecuencias de pagar con prisión o reclusión. En una segunda entrega conozca cómo ciudadanos tulcaneños hacen para camuflar el combustible y pasarlo a Colombia. Además, el dolor de pagar condenas por este delito. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Y varios representantes de la industria audiovisual del país realizaron un plantón en los exteriores de Carondelet para solicitar al presidente Moreno vete el artículo 82 de las reformas a la ley de comunicación. El gremio aseguró que las modificaciones afectarán la producción nacional. La preocupación de quienes conforman la industria audiovisual en el país es que de aprobarse la reforma al artículo 82 de la ley de comunicación se abriría la posibilidad de importar piezas publicitarias generadas fuera del Ecuador, lo cual según varios representantes de este gremio truncaría su trabajo y crecimiento. Nos convertimos en receptores de publicidad extranjera, dejando sin trabajo a miles de familias ecuatorianas. Actualmente, el artículo 98 de la vigente normativa para la comunicación establece que no se puede producir piezas publicitarias con fines comerciales fuera del país, disposición que de acuerdo a cifras de esta industria ha generado cerca de 100 millones de dólares en los últimos cinco años. Declaran al audiovisual un sector estratégico y que ese mismo apoyo se siga dando para que esta industria audiovisual pueda crecer en poco tiempo. El objetivo de esta modificación es que aquellos ecuatorianos que no residen en el país puedan crear contenidos. Sin embargo, la preocupación es que no existe ningún ente que controle el cumplimiento de esta disposición en el exterior. El 80% del personal que produzcan sus comerciales en el exterior tiene que ser ecuatoriano, pero no hay ningún ente que pueda controlar eso. Por lo cual, realizaron una manifestación en los exteriores de Caron de Let para solicitar no se dé paso a esta modificación, asegurando que no dejarán de alzar su voz hasta que sean escuchados. Informó Sofía Vintimilla. Y a escala nacional inició el proceso de capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto para las elecciones seccionales del 2019. En el caso de la provincia de Pichincha, más de 47.000 ciudadanos han sido designados, quienes deberán realizar el escrutinio, levantamiento de actas, entre otras fases. Para las elecciones seccionales de 2019, la primera capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto inició desde este lunes 7 de enero a escala nacional. En el caso de la provincia de Pichincha, el proceso se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. El total de los miembros son de 47.775 miembros de las juntas receptoras del voto, que a su vez se integrarán las 6.825 juntas en toda la provincia de Pichincha. Los capacitadores son miembros del organismo electoral y expertos en la materia. En la provincia de Pichincha, 104 personas estarán encargadas de impartir conocimientos del proceso, que tiene cuatro fases. Conformación e instalación de la mesa de votación, fase de votación, escrutinio y el embalaje para el envío del material al CNE. Van a haber mesas demostrativas donde las cuatro fases del día de las votaciones se explique teórica y prácticamente. Y el ejercicio de escrutinio, que es muy importante, porque ahí el miembro de juntas receptoras del voto se topa con las actas de instalación, las actas de escrutinio y los padrones electorales conjuntamente con las papeletas. Las capacitaciones no son obligatorias y tienen una duración de una hora y media por día hasta la fecha de los comicios. Las clases, por ejemplo, hay puntos fijos determinados en las universidades, en este caso en la facultad de administración de la universidad central, pues va a ser todo el día. Estudiantes universitarios integren la mayoría de las juntas receptoras del voto. Muchos por primera vez son parte de este proceso. Es la primera vez que me tocó estar en la mesa electoral, por lo tanto, estoy viniendo a la capacitación para saber qué es lo que yo debo hacer. Las dudas, por ejemplo, en el momento de aceptar los votos de las personas, qué debo hacer, qué proceso debo seguir. Que nos ayuden mucho con la información para tener un manejo adecuado de la receptación de los votos por parte de los ciudadanos. A escala nacional, 278.970 miembros de las juntas receptoras del voto serán capacitados de manera presencial entre el 7 de enero y el 24 de marzo, informó Priscila Cadena. Y en temas climáticos, varias zonas de la provincia de Esmeraldas se vieron afectadas por inundaciones. Las autoridades confirmaron que existen daños materiales pero que no se registraron víctimas mortales. Chaflu y la parroquia de Camarones ubicados en la provincia de Esmeraldas amanecieron este lunes con su río desbordado. Se suscitó a partir de las 5 de la mañana, ya fue cuando comenzó a crecer el río, pero el agua ingresó a partir de como de las 7 de la mañana, ingresó a todas las viviendas. Las autoridades afirman que esto se debe a la inclemencia del invierno que azota la provincia verde, por lo que no descartan que más sectores se encuentren también afectados. Lo más fuerte del invierno ha sido en estos días y estamos haciendo una evaluación en toda la provincia para intervenir de forma inmediata con el Ministerio de Obras Públicas. Desde la municipalidad de Esmeraldas buscan soluciones para remediar los daños causados por el agua. En Chaflu, por ejemplo, 25 viviendas se encuentran en proceso de inundación. Tenemos otro sector que ha sido muy afectado que es el sector de la parroquia de Camarones con un área de inundación pues casi en su totalidad en la parroquia que se encuentra en el perfil costero. Los moradores preocupados por la intensidad de las lluvias solicitan a las autoridades obras urgentes que eviten que en el futuro se complique aún más su situación. La obra que se pide aquí es un muro de gaviones. Es una protección para que el río tome un incauce afuera y se vaya y no se ingrese al pueblo. Si bien este problema no ha causado víctimas mortales las pérdidas materiales han alcanzado a moradores y al propio gobierno municipal. En este sentido se conoce que la vía Esmeraldas Quindé se encuentra cerrada. Bueno, si alguien tiene que viajar ya para trasladarse tenemos la vía la ruta del Espóndilus la ruta del Sol incluso hacia el norte pues que es la vía del norte en este caso a la altura de Camarones y que podría llevar pues hacia la provincia de Imbabura y de ahí al resto del país si es que esa es la necesidad. Además de analizarse estas posibles soluciones la alcaldía de Esmeraldas también se encuentra atenta al protocolo de emergencia humanitaria informó Javier Rosero. Y en Catamayo provincia de Loja varias viviendas resultaron afectadas a causa de vientos huracanados todo el sector se llevó un gran susto frente a este fenómeno natural. A través de este video aficionado se puede observar el viento huracanado que atraviesa el barrio Nueva Esperanza en el cantón Catamayo fue tan fuerte que se llevó varios techos de viviendas aterrorizando a todos los moradores el cuerpo de bomberos del sector acudió al llamado de auxilio. Totalmente el techo se les levantó por producto del pequeño huracán llamémosle que aquí o remolino que aquí había habido aislada de ayer aquí en nuestro sector. Luego de haber pasado el percance tres viviendas resultaron afectadas se despejaron escombros para evitar más daño don Miguel Narváez cuenta que se llevaron un gran susto. Según que se vino pero una que ve a mí se me imaginó que era como terremoto que yo me paré rapidito debajo de la puerta me agarré cuando vi que el techo ya lo elevo. José Salinas también morador de este lugar se quedó sin techo en su vivienda hace un llamado a los organismos respectivos para que les apoyen de alguna manera ya que son de escasos recursos económicos. Yo estaba bajando fue un huracán que bajó así de arriba y le llevó el techo al vecino todito y me llama a mí el señor de aquí dice venga a ver lo que hizo pero fue rapidísimo bajada abajo por aquí por Jesús de gran poder. El percat se fue controlado a tiempo y no pasó a mayores solamente daños materiales en loca informó Marcela Constante Brito y varios accidentes de tránsito se registraron en la ciudad de Quito aparentemente producto de las primeras precipitaciones que anuncian la llegada del invierno afortunadamente no se registraron personas heridas solo daños materiales bastó que llueva un poco en la ciudad de Quito para que el agua se confabule con la calzada y se convierte en trampa mortal por el mal estado del clima la vía la calzada mojada se ha suscitado un accidente de tránsito tipología pérdida de pista y entrellamiento el incidente se registró en avenida oriental cerca del puente de Huápulo aquí tres vehículos fueron los involucrados un camión fue a parar a la peña por favor a toda la ciudadanía que nos está escuchando tratar de reducir los niveles de velocidad en esta época de lluvia que empezamos recuerden que en casa les espera a sus familiares por favor manejen con precaución unos metros más adelante se repitió el escenario al virarse a un camión se puede verificar que igual la llanta se encuentra en buen estado el vehículo de igual manera se encuentra en buen estado por versiones del conductor manifiesta que antes de llegar a la curva un vehículo había hecho un había frenado fruto de eso también el conductor frena pero por las condiciones de lo que es la vía calzada mojada sucede el volcamiento de la unidad en los dos casos no se registraron personas heridas solo daños materiales lo que nosotros verificamos realizamos una inspección al vehículo para desconectar la energía de la batería y verificar que el combustible del tanque no se encuentre regándose y no existe peligro alguno para la vía y algún otro vehículo a miembros de organismos de socorro le regresó la respiración cuando comprobaron que el tanquero estaba vacío caso contrario este pudo explotar informó Héctor Romero y un vehículo de transporte escolar derrapó en la avenida Simón Bolívar el accidente se produjo según confirmaron las autoridades debido a lo resbalosa que se encontraba la calzada con la presencia con la presencia de la lluvia y un fluido que estaba saliendo desde el botadero se procede a hacer la calzada mucho más resbalosa el agente civil de tránsito que acudió hasta el sitio señaló que pese a las maniobras del conductor fue imposible controlar el automotor el señor trata de controlar el vehículo sin lograr resultados y pierde carrel terminando volcado aquí encima del partero un volcamiento un cuarto el transporte llevaba dos personas a bordo las cuales resultaron ilesas ya en este momento solamente estamos realizando el levantamiento del vehículo y enseguida ya habilitamos la vía los agentes recomiendan que en la época de lluvia se maneje con mayor precaución y respetando las leyes de tránsito esto con el fin de que los accidentes en las vías sean menos probables informó Javier Rosero y un fatal accidente de tránsito cobró la vida de cinco personas del hecho se registró la mañana del domingo en la vía Les Pondilos en la provincia de Santa Elena dos taxis colisionaron frontalmente y se presumen que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario cinco personas fallecidas es el resultado de un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo el hecho acaeció en la vía Les Pondilos en el sector Capáez del Cantón Santa Elena dos taxis impactaron frontalmente ocasionando la tragedia la tipología del accidente es un choque frontal excéntrico uno de los dos vehículos invadió carril un carro estaba en su carril normal su sentido normal y el otro 2 horas 45 a la altura de Capáez esto es en la jurisdicción de la comuna de San Pablo los cuerpos fueron llevados hasta el anfiteatro del Cantón y después de la autopsia trasladaron los cadáveres hasta la comuna Sinchal de donde eran oriundos gran cantidad de personas se aglomeraron para recibir los cuerpos la comuna se encuentra conmocionada se trasladaban hasta Santa Elena o Libertad a hacer su comercio de limón entonces la desgracia sucedió así que iban todos los cuatro en un solo taxi el día viernes tuvimos una reunión familiar y cruzamos muchas conversaciones a lo bien como familia y esa fue la última vez que tuvimos con él estamos muy muy dolidos muy dolidos nunca se había visto en Sinchalo una desgracia así de cuatro muertos en las próximas horas se realizará una misa campal en la población y después el sepelio de los cuerpos desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao y un joven murió tras estrellarse con su motocicleta en la parte posterior de una volqueta estacionada a un costado de la vía este hecho ocurrió en la ciudad de Cuenca al borde de la carretera fue a parar el cuerpo del infortunado joven de 19 años de edad de nombre es Carlos Daniel Calle casado y oriundo de la parroquia Ochoa León de la ciudad de Cuenca luego de que la moto que conducía se estrellara contra un volquete con tipología estrellamiento y como consecuencia lamentablemente una persona fallecida según versiones el conductor con su motocicleta se impactó con la parte posterior de un volquete que se encontraba estacionado a un costado de la vía el impacto el impacto se da entre una volqueta que según moradores está estacionada en su costado derecho viene la motocicleta con dirección a Checa se impacta en la parte posterior producto del violento estrellamiento y sumado a ello el golpe contra la acera de la carretera el joven murió instantáneamente el nombre de la persona fallecida según moradores se llama Carlos Daniel Calle de 19 años aproximadamente el accidente que se dio en la vía del sector la playa de la parroquia Checa conmocionó a los pobladores conductor de la volqueta no al momento no se conocen para el conductor de la volqueta los vehículos fueron llevados a los patios del EMO informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez continuamos con más información les contamos que asesinan con varias puñaladas a una joven fuera de su casa en un recinto del cantón Puerto Viejo capital de la provincia de Manaví la policía busca a la pareja de la víctima principal sospechoso del crimen pensaron que era una discusión más entre la pareja que habitaba en esa casa del recinto La Victoria de la parroquia San Vicente en Puerto Viejo provincia de Manaví pero todo terminó en un nuevo caso de femicidio los gritos e insultos iniciaron en el interior de la vivienda y a los pocos minutos tuvieron el cuerpo sin vida de la joven de 26 años junto a unos árboles se presume obviamente estamos presumiendo que es un arma cortopunzante puede ser un machete o un cuchillo estamos trabajando en flagrancia coordinando con la con fiscalía y con medicina legal para proceder al levantamiento de indicios La víctima es Silvia Patricia Mera Mendieta quien supuestamente recibió varias puñaladas el sujeto acusado de este asesinato huyó dejando a sus hijos menores de edad lamentando la muerte de su progenitura nunca hasta aquí nunca dijo que tenía problemas con el señor nada nada para que tiene tres un varón y dos niñas mujeres para la familia de la oxisa no era fácil asimilar el terrible desenlace de lo que había ocurrido en ese lugar con una pareja que supuestamente nunca registró actos de violencia la pareja normal pero ellos cantaban por los bailes bingo donde quieran divertir ellos la dinastec investiga este nuevo hecho de sangre que se presentó en la capital maravita este fin de semana informó Charlie Pisa y dos muertos fue el saldo trágico de accidentes de tránsito en la provincia del Guayas durante el fin de semana una de las víctimas es un ciudadano que iba en un triciclo y quien fue atropellado por un bus interprovincial la otra víctima mortal es el conductor de un camión que chocó frontalmente con un bus llegaron al lugar de la tragedia y solo encontraron parte de los escombros del camión que era conducido por Johnny Rosado su familiar quien se dirigía a su trabajo y conducía por la vía Machala-Guayaquil cerca del Cantón Balao cuando según las versiones de testigos el bus de la cooperativa Aloha Disco 75 intentó rebasar un automóvil y se estrelló con el automotor en el que iba ese padre de familia que falleció al instante él era un buen hombre era una buena persona no una gran persona que decían no es ni loco para manejar él le gusta andar despacio muchacho bien tranquilo la loja lo cogió frontal y eso es lo que sabemos todos no sabemos nada más El accidente ocurrió El accidente ocurrió a las 2 de la madrugada y la cabina del carro que conducía el señor Rosado quedó completamente destrozada y la del bus de transportación pública interprovincial parcialmente Mi hijo venía porque él trabaja en una bananera entonces él iba a las horas a las 4 y media de la mañana él sabe salir a recoger el personal tanto a Naranjal como a Balao a ver material ya nos llaman de mañana que ha tenido este accidente 16 personas fueron trasladadas en ambulancias hasta casas de salud de Naranjal todos eran pasajeros que viajaban hacia Guayaquil entre ellos el oficial del micro porque el chofer huyó de ese lugar pero a pesar de lo que venía con el cipurón con el impacto el día hacia delante me volvió la parte de aquí el golpe del impacto aquí en la cara y aquí en la frente no avanzó a manobriar y nosotros veníamos todos dormidos a la altura de Balao a las 2 de la mañana aproximadamente de hecho quedamos impactados todos y pudimos evacuar el carro en la oscuridad de la noche ya la empresa se hizo presente estamos queriendo ir a hacernos atender porque estamos heridos todos nos hemos golpeado mientras que ellos retiraron el cadáver del anfiteatro y se dirigieron a un recinto cercano a Balao Chico de donde era oriundo esa familia espera que se determinen responsabilidades en ese accidente de tránsito que los deja sin uno de sus seres queridos en otra vía de la provincia del Guayas esa vez pasando el peaje de la Durán Yahuachi un ciudadano que llevaba ese triciclo murió al ser atropellado por ese bus interprovincial personal de la OIAC llegó al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida en una zona donde se presentaba la calzada mojada por la lluvia informó Charlie Pisa y cuatro delincuentes armados intentaron robar un local comercial en el norte de Quito gracias a la rápida acción de los propietarios del negocio que se enfrentaron a los sospechosos no lograron su cometido la policía inició con las investigaciones de este hecho La noche del 3 de enero los propietarios de este local ubicado en el sector de la Luz al norte de Quito vivieron su peor pesadilla cuando dos sujetos que ingresaron al negocio preguntando por el precio de licores terminaron amenazándoles con armas de fuego El otro está preguntando por los tragos está cogiendo como manipulando en uno de esos me pregunta me distrae a mi como estaba en la caja me distrae preguntando por los chocolates ¿cuántos están los chocolates? y como viro en uno de esos ya me tenía ¡fá! con el arma y el otro también entra y de los dos lados me enfocaba En ese instante ingresa el tercer sospechoso y un cuarto se queda en la puerta del local gracias a la reacción rápida de los dueños del negocio que se enfrentaron a los sospechosos los delincuentes no lograron su cometido Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad fueron 30 segundos de terror que vivieron los dueños del minimarket la denuncia ya está puesta en la fiscalía Fue un susto grande pero no pasó mayor gracias a Dios Según el coronel Cristian Rueda comandante del distrito Eugenio Espejo iniciaron las investigaciones sobre este caso Los videos de las cámaras de seguridad están siendo analizados para dar con los sospechosos No se pudo no se pudo divisar que se hayan realizado disparos podríamos pensar que no eran armas letales sino armas de juguete podríamos pensar lo insisto todo arrojará luego de que el eje investigativo pueda dar con el paradero de estos responsables del ilícito De acuerdo a la versión de las víctimas los antisociales serían de nacionalidad venezolana informó Priscila Cadén Y existe pesar entre los recicladores del bloque uno de la cooperativa Unión de Bananeros al sur de Guayaquil se presume que el crimen ocurrido en el lugar respondería a una riña callejera Aseguran que siempre lo veían buscando la manera de ganarse la vida ya sea recopilando algo entre la basura y desperdicios o si no con alguna franela en mano ofreciendo sus servicios como cuidador de carros en la zona Eran allá eran chamberos allá del basurero igual que uno La víctima de aproximadamente 25 años encontró la muerte aquel lluvioso amanecer del domingo 6 de enero Aseguran que tal vez algún drogadicto de la zona habría pretendido robar accesorios entre los vehículos y por cuidar de lo ajeno recibió varias puñaladas Presuntamente la dinámica del hecho es por una riña callejera entre el mencionado señor y un consumidor acá del sector por arma blanca de nombres Edwin Manuel España Arana Venía de las cinco esquinas venía herido el chico con dos puñaladas y aquí ya no aguantó más le venció la muerte la batalla era por aquí y creo que por acá también se sangraba bastante Aquel joven carente de un techo de una familia o de un empleo en las mejores oficinas dejó muy buenas amistades de la chamba que hoy lo recuerdan con nostalgia y en su llanto reclaman justicia esperamos no más que los metan presos sale a la calle a buscar el pan de Dios y no es para que los maten informó José Morales mañana a las seis cincuenta y cinco que tenga una excelente semana y por supuesto una muy bonita noche